Sigue, 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 listos, arriba, arriba, atácalo, atácalo, listos, empezamos, empezamos, listos, párate, atácalo, sube, vamos, 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 listos, empezamos, empezamos, vamos, Alexandra, sigue, sigue, arriba, párate, atácalo, atácalo, vamos, Fernanda, vamos, Fernanda, listos, empezamos, empezamos, Bruno, no te toca, sigue, sigue, arriba, arriba, listos, Tommy, al medio, al medio, listos, ya, empezamos, empezamos, Arón, te toca a ti, hey, ¿dónde van? Arón, te toca a ti, Arón, te toca a ti, atácalo, Tommy, corre, corre, Tommy, listos, última,